Cinco minutos para el folclor bajo la dirección del profesor músico y compositor José Francisco Saavedra Arrieta Pacho Saavedra. Es el espacio que se presentará solo los domingos por WhatsApp y tendrá como propósito mostrar obras musicales de compositores, cantantes y agrupaciones de Barranca Bermeja. La idea sale de la situación en que estamos viviendo todos, estamos en casa, estamos encerrados y creo que es necesario que nosotros saquemos unos minutos para escuchar música y aprovechar también de que esas canciones que se van a transmitir por ese espacio, las personas puedan conocer un poco la historia de esas canciones por quién fue grabada, quién es el compositor, en qué año fue grabada y si hay la posibilidad comentar algunas anécdotas de ellas. La primera edición es para la agrupación vallenata barranqueña Gente Ideal con su canción Siempre quedó esperando, composición del cantautor Fabián Corrales. Esta canción fue grabada en el año 1994, su voz líder Néder Rodríguez y el acordeón de Oscar Ramos. La invitación es para todos los barranqueños para que cuando ese espacio llegue a su WhatsApp el día sábado, en el programa Sábado para Recordar, recuerden que solamente vamos a disponer de cinco minutos, leamos el texto informativo que le va a llegar para que tenga el contexto del video de la canción y luego sacamos el tiempo para ver el video y con eso cumplimos nosotros con cinco minuticos de música que sé que nos va a cambiar el estado de ánimo. El video que se presenta corresponde al lanzamiento del grupo en el programa de televisión Embajadores de la Música Colombiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!